¿Qué es la Dama de Blanco? La Dama de Castro, una vez más, haciendo su terror, porque ellos son terroristas, nos metieron en una celda donde nosotros no teníamos los mismos derechos de las jineteras que estaban allí, que dormían hasta en sábana. Sus celdas eran abiertas. Ellas caminaban de aquí para allá. Bueno, nosotros llegamos a las nueve de la noche al cierre. Cuando llegamos allá al cierre, se aparecieron en la camarilla nueve para tres mujeres indefensas. Nos obligaron a que nos subiéramos en el carro. Nosotros no quisimos subirnos en el carro porque ellos son desconocidos para nosotros. Pero ellos insistieron tanto que incluso en ese momento entró una llamada de José Daniel. Cuando entró la llamada de José Daniel, ellos querían quitarme el celular. Y yo les dije que no se acercaran. Ellos más o menos cogieron miedo, ¿no?, de quitarme el celular porque ellos dijeron que si me quitan el celular lo iba a retrayar. Y entonces me velaron en el momento que yo estaba marcando y me quitaron el celular. Y cuando me quitaron el celular, me viraron el brazo que todavía no lo puedo llevar hacia atrás. Nos tiraron en el carro de Plutín. Allí me dijeron que José Daniel y yo eran unos mercenarios. Yo les dije que los mercenarios eran ellos y Fidel Castro. Bueno, ya el día siguiente empezaron por la mañana a liberar a la que estábamos allí, a Karina, a toda la dama de blanco que estábamos allí en ese momento. Yo soy la última en salir. Me pasan para otro calabozo. Cuando llegamos allá adelante, había un muchacho que lo iban para el calabozo. Entonces, ellos no querían que estuviera allí de testigo porque ellos querían quitarme el dinero que yo tenía. Ellos querían que yo le dijera que ese dinero de qué era. Y yo le dije que yo no le tenía que decir el dinero. Entonces ellos me dijeron que me iban a desconectar el dinero. Yo le dije a ellos que ellos eran unos ladrones, pero ellos me iban a devolver mi dinero porque era mío. Entonces, cuando al poco rato me dijeron que me iban a enterrar para allá adentro, pero que me iban a pasar para prisión. Gracias. 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 Gracias.